Hablamos de lo que pasó en Barbate, el otro día. Bueno, como sabéis, bueno, pues, tremendas narcolanchas, estaban por Barbate, por el puerto de Barbate, precisamente, y se toparon con una lancha hinchable que tenía la Guardia Civil. He roto con mi novia la liberal. Debeloper, gracias por la suscripción, porque se ve que los guardias civiles van en estas lanchas, ¿sabes? Cuando vas a la playa y hay una sección de hinchables, que hay un cocodrilo y tal, y hay como balsas, pues tenían una de esas, ¿vale? Y estaba, sí, era una Zodiac, básicamente, pero es que los narcotraficantes iban en, ¿sabes? Me recordaba al yate este Ferrari Lamborghini Lamborghini que tiene Conor McGregor, ¿sabes? Iban en unas lanchas que, literalmente, eran naves espaciales. Bueno, el caso es que desarrollaron, pasaron por encima, y hubo, no sé si han sido dos o tres personas que perdieron la vida. Tuvo que ser algo terrorífico. Vale, las... Las imágenes acabaron siendo filtradas, ¿vale? No sé si las han retirado ya o le han censurado la cuenta a este señor. ¿Le han borrado la cuenta a Vito Quiles, tío? ¿O no la encuentro por ningún lado? Vale, eh... Les han suspendido la cuenta. Esta cuenta no existe, vale. Me imagino que les han suspendido la cuenta por compartir, probablemente... Es que... Es que Alvise hizo una albisada de esas de... Hizo una albisada y a Wall Street Wolverine también. A mí me parece... Yo creo que fue por la albisada que se las coló a todos estos. ¿Cuál es la razón? Luego le preguntaría a Víctor. No sé lo que habrá pasado, pero parece que ha habido una noche de los cuchillos largos en Twitter. Bueno. Vamos a hablar de lo de Barbate y luego, si quieres, hablamos de la albisada y demás. Lo que hizo Alvise, básicamente, que puede ser la razón por la que le hayan suspendido la cuenta a Víctor o no, fue básicamente compartir por sus redes sociales, por su Telegram, la foto de un Notas con nombres y apellidos, eran los nombres y apellidos reales, diciendo que era uno de los detenidos por haberse cargado a los dos policías. Dijo, este señor, tal, tal, pues al más puro estilo Alvise. Vale, qué rollo, ¿de qué haces? Hizo esto y luego resultó que este señor no tenía nada que ver. Y a este pavo estuvieron machacándole por la ley. Son cosas, tío, que ya te digo, eh... Transgreden lo delicado y lo... Ay, mira, el rollo de... Alex Furikuri, gracias por la suscripción. Tú lo que no puedes hacer, cabrón, es... Con un tema tan delicado y tan jodido como que unos narcos se han cargado a unos guardias civiles y que es algo que tiene literalmente a toda España levantada y con un cabreo de tres pares de cojones. He visto la foto de cómo les detenían a los... O sea, cómo les detenían, cómo le llevaban a los juzgados y demás. Y esos tíos ahora mismo tienen un... un profile muy complicado. O sea, tú no puedes coger y... Ay, me ha llegado un rumor, alguien me ha dicho, me han mandado esta foto, poner una foto de un notas con nombres y apellidos y decir... Este pavo... Este pavo es... El que lo hizo. Este es uno de los detenidos. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso, cabrón. No puedes... O sea, es... No puedes hacerlo. O sea, puedes hacer otras cosas. Puedes... La puedes pifiar. Ay, mira, Ábalos. Mira, he pillado a Ana Pastor comiendo en un puto restaurante. Ja, ja. Pero tú no puedes poner aún notas y además me he enterado porque le van a poner una denuncia, evidentemente. Creo que se la va a llevar además Guadalupe Sánchez. La traeré al canal para que nos explique más. Creo que el tío además es un pavo que está en una situación súper jodida. Es decir, no era el pavo de... Bueno, tengo más o menos las herramientas para lidiar con algo así. No, es un pavo que no parece que sea la farola más alumbrada del vecindario y tal que de repente de la noche a la mañana ve como la peña le está mandando amenazas de muerte y le está diciendo de todo porque un puto Notas así de porque sí ha puesto su puta foto con nombres y apellidos responsabilizándole de un crimen brutal que tiene a toda España literalmente levantada levantada y con la sangre ardiendo. Sí, fue Alvis el que lo puso en su Telegram. Es de lerdo. Es de... Bueno, no lerdo, tío. Es criminal. ¿Sabes? Es criminal hacer eso. Como si... Yo qué sé, ¿sabes? Además Alvis el que siempre como se van a gloria de tener esa información que nadie más tiene de publicar cosas que nadie más publica. Entonces la gente le da una credibilidad del copón. Entonces, claro, tú coges ahí y en un momento además tan delicado dices el responsable de la muerte de estos guardias civiles es este de aquí. Encima te lo pongo con nombres y apellidos. Cabrón, tío. Si vas a poner algo así que me parece que no deberías hacerlo porque es ilegal pero si vas a poner algo así o sea, no es que te tengas que asegurar de que sea ese es que te tienen básicamente que poner un vídeo de ese pavo saliendo de la narcolancha para tú decir venga, va, lo pongo. Lo pongo. Pero no lo puso evidentemente todas las cuentas estas de Twitter del señor liberal el no sé qué el tal el no sé qué cogieron información de Albise este tío es el que bla 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 Bueno, voy a ponerlo porque me lo pasó es una locura es una locura espérate ¿dónde está? Voy a buscar voy a buscar os pongo el vídeo que sacó el tío que el tío ya te digo es un pibe que por lo visto está bastante jodido en general como para que encima le caiga esa ¿cómo se llama? vale o sea, básicamente ay mira que me está escribiendo por WhatsApp porque lo ha acabado de abrir dice qué asco tal dice no entiendo cómo esas otras cuentas se siguen arriesgando a creerle tío porque acierta muchas veces también o sea, hay muchas veces que le dan información tal pero esto era del Telegram de Albise y es Salvador Nieto uno de los detenidos tras el asesinato y entonces ¿qué pasa? a partir de ahí esto lo publicó Julián Macías Tobar que está siempre atento para estas cosas vamos a ver que creo que él a lo mejor lo puede tener en su Twitter aquí está con el nombre completo tal tú no puedes poner esto tío en tu cuenta de Instagram tú no puedes poner esto Salvador Blanco Nieto uno de los detenidos tras el asesinato de los guardias civiles y tal y luego el pavo subió esto pero que ya verás ya me dices tú ¿sabes? el alcance que tiene esta mierda pero lo voy a poner buenas soy Salvador Blanco Nieto me conoceréis últimamente porque estaba grabando una foto mía por internet acusándome de un asesinato que yo no he cometido soy totalmente inocente y eso es un bulo me he levantado esta mañana a las 11 de la mañana lo he visto y lo primero que he hecho ha sido coger cita con la guardia civil para poner una denuncia que manda cita a las 2 de la tarde he puesto mi denuncia y ya está dice no le defiendo pero hay que informar de alguna manera esto no es informar cabrón esto es a un tío pues le estás jodiendo tío esto no es informar cabrón o sea fusilar todo lo que te llega a tu puto telegram no es informar es fusilar todo lo que te llega a tu puto telegram y nada más no tengo más nada que decir solo que antes de criticar y de mandar mensajes y cosas y poner cosas en las redes y amenazas y tonterías os informéis bien de las cosas de cómo son de quién ha sido quién no ha sido y todo no por una foto porque los culpables no van a poner esa foto en ningún lado los culpables están detenidos según me han dicho la guardia civil así que por favor hombre Sergio tú muchas veces dices que también acierta ya tío pero qué coño es esto es una tómbola o sea bueno voy a poner esta foto de este notas con nombres y apellidos que son sus nombres y apellidos reales y le voy a talpe por si acaso acierto no a ver hay cosas en las que no puedes no acertar es decir si vas a poner la foto de un detenido por un crimen que tiene literalmente a media España de mala hostia no puedes a ver si a ver si acierto en esta a ver si esta suena a la flauta y resulta que sí que es por favor no no yo no sé cómo hay gente que puede tener los cojones de defender algo así tío o sea me parece que hay que estar puto enfermo para todavía estar justificando esto hay de bueno a ver pero y las que acierta qué pasa qué pasa las veces que se acierta y mucho menos meterse con mi mujer ni mi hijo vale que para mí son sagrados porque soy un hombre de mi casa que vivo para mi mujer y mi hijo no menos y había todavía peña que está diciendo bueno tampoco tiene pinta de maula o sea había gente que rollo de bueno bueno tampoco tiene pinta de ser aquí una una hermanita de la caridad que rollo de pero había peña contestando esto cuando infoblogger por ejemplo yo recuerdo que fue de los primeros que les puso oye que este pavo no es este pavo pero que es un bulo y la peña le contestaba y de bueno bueno ya se verá si es un bulo algo habrá hecho tal no sé qué al vice siempre acierta tiquiti tiquita venga loco ando en tontería de cosas que no deben de hacer las personas ¿sabes? y ya está lo agradezco mucho a todas las personas que me han estado y todas las personas que dicen tal no sé si os gustaría que de repente el día de mañana en el telegram de alguien con cientos de miles de seguidores que encima están así de repente dijeron oye por cierto ¿sabéis quién? el cadáver de la mujer esta y tal ha sido este nota si aparece tu cara con tu foto y de repente te empiezan a llegar miles de mensajes a tu cuenta ¿sabes? deseándote la muerte amenazándote tal venga loco ¿sabes? llamándote violador estás zumbao loco estás zumbao que me conoces saben como soy y saben que soy inocente agradezco mucho que estéis ahí apoyándome a mí o sea y el tío va de loco en plan de no tal publica nombres apellidos fotos le suda la polla porque va en ese plan ¿vale? va aberrado por la vida le suda los huevos va en ese puto plan vas en ese plan hay gente que le parece que es lo más maravilloso del universo hostia que bien hecho tal no sé qué sí justicia nosotros por nuestra ok si vas en ese plan no puedes cagarla así es es elemental no puedes cagarla así claro ¿qué pasa? es que cuando en el momento que pone esto al vice de repente Salvador Nieto uno de los detenidos tras el asesinato de tres guardias civiles anoche y que se jactaba en su facebook Hércules según el activista al vice este individuo es Salvador Nieto uno de los detenidos por las guardias civiles antiprogre Miguel Onequis Patria TV Orgullo Nacional todos estos venga venga malos tratos falsos para arriba tal ¿por qué? porque lo ha puesto al vice en su telegram es que lo ha puesto al vice en su telegram si lo ha puesto al vice en su telegram bro ¿cómo lo va a poner al vice en su telegram y ser falso? imposible imposible venga va para arriba mira he sacado más fotos Salvador Nieto narco asesino de guardias civiles así así en cientos de cuentas algunas de ellas que no llegan a nadie pero otras era la del liberal esta es la del mister liberal o el señor liberal que esa tenía miles y miles de reproducciones y muchas otras tío no puedes hacer eso y y le van a denunciar entiendo yo creo que creo que Guadalupe Sánchez se ofreció a llevarle el caso y yo la traigo aquí y la entrevisto y que nos cuente pero me parece de locos bien denunciado me parece hombre hombre bien denunciado pero igual que le pasó al tontolada de Fonsi Loaiza ¿os acordáis con Fonsi Loaiza? que Fonsi Loaiza cogió una información de OK Diario sabes que OK Diario no está dando ni los nombres ni las caras y Fonsi Loaiza sabes de defensor del pueblo puso los nombres y las caras de los jugadores del Real Madrid que habrían sido detenidos o que estarían involucrados en un caso de abusos sexuales a una menor del Real Madrid cadetes y luego no eran y se había colado y como el tío había dado la información como suya pero amigo pues estas cosas chico eso te pasa por ir de justiciero por la vida por ir de no yo estoy por encima de tal no sé qué vale cuando aciertas eres el justiciero del pueblo está mal es ilegal pero es el justiciero del pueblo ahora cuando fallas a cuatro pringaos si este señor tiene pinta de pues eso no tiene pinta de ser el señor con más recursos y más opciones pues le haces una avería importante otro tema a ver claro el Vitoquiles no sé si se la han chapado por esto o por otra cosa eso no lo sé pero bueno ahora vamos a hablar ya de lo de Barbate no sé si se la han chapado no sé si se la han chapado gracias